Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos en el canal de Now64 con José Riverol, hablándoles desde Budapest. Lamentablemente la cámara no está funcionando bien, así que nada, para no quedarme atrás con los amigos de Uruguay, vamos a hablar un poco de la primera partida que enfrentó al tablero número uno de Uruguay, Andreina Quevedo, de Piezas Negras, frente, nada menos que la maestra internacional Merueth Samali de Nova, de 2352 del ranking. Vamos a ver esta partida, donde las blancas iniciaron con E4, y parece que van a jugar una defensa Pirc, pero de repente, ahí Andreina sorprende con E5, entrando en la queridísima Fibidor, como Alejandro Bausal, al cual le mandamos un abrazo grande, y por supuesto a Alejandro Joma, otro especialista en esta defensa. Las jugadas naturales son caballo F3, yo sé que muchos se inclinarían a cambiar el peón y dejar sin enroque a las piezas negras, pero eso facilitaría mucho el juego posicional, que quieren hacer las piezas, en este caso Andreina Quevedo. Bueno, tras caballo B7, entramos en las líneas normales con alfil C4, y tras alfil E7, enroque por parte de las blancas, también las negras. A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de rey. C6 bien jugado, siempre hay que tener controlada la casilla D5, y principalmente darle aire a la dama, ¿verdad? Tratar de que la dama tenga también su espacio por la casilla C7, B6 o A5, tras torre E1, H6, una jugada un poco precavida, pero muy bien jugada por las negras. Otro plan para las negras es rápidamente ejecutar un movimiento con B6, ¿no? Es otra idea donde se trata de jugar con B6, A6 y B5, ¿verdad? Con la torre en B8, en la fila en B7, pero eso es otro plan para jugar con enroque, perdón, con el juego en el flanco de dama. Acá las negras, jugando H6, previenen, por supuesto, tanto las ideas del FG5, pero principalmente caballo G5. Y planía, ¿por qué no? Alguna idea como caballo H7 y caballo G5. Es muy elástica H6. H3 bien jugado por la jugadora de piezas blancas. Torre 8, ahora se explica por qué las negras jugaron H6, quieren poner el alfile en F8, guardar ese alfile en una posición un poquito más pasiva, y bueno, después entrar en juego, ¿verdad? Alfil A2, jugada precavida, sale los ataques de los peones negros, especialmente D5 y por qué no en algún momento con B5, ¿verdad? Tras peón por, caballo por D4, cuidado que las negras se dieron en el centro, pero ¿qué podrían hacer? ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las otras ideas. Bueno, por supuesto, seguir el tango del alfile F8 y dama C7 son totalmente jugadas, pero las negras ahí juegan sin centro, quedan con el pequeño centro, ¿verdad? El E4 contra el D6. Ojo que las blancas tienen la casilla F5, por eso las negras juegan alfile F8, previniendo caballo F5, cosa que las blancas no hacen, por alguna extraña razón, juegan alfile F4, lo cual está bien, teóricamente hablando. La otra opción, como dije, es caballo F5 y tras caballo C5. Esto dificulta un poquito el juego de G6 y de las negras, pero puede tener alguna idea con alfile F5, inclusive D5, ya que el caballo ahí quedaría en el aire. Por supuesto, acá las blancas han jugado dama F3 y las negras han roto el centro con D5, una partida bastante interesante que pueden buscarla en las bases de datos. Por supuesto, volviendo a la partida, las negras, las blancas, perdón, jugaron alfile F4 y dama C7 por parte de las negras. Las blancas hicieron con su plan, con dama F3, las negras colocaron el caballo, pidiendo la explicación a las damas que se retira a E2. Estamos fuera de la teoría, ¿no, verdad? Bueno, acá las negras, ¿qué pueden hacer? Bueno, una jugada podría ser de desarrollo, alfile F7, podría ser una. Otra opción también, por supuesto, salir de la diagonal del alfile F4, pero las negras prefieren jugar torre de 8. La blanca hace una muy buena jugada, dama D2, pero había una interesante idea que la va a aplicar la conductora de las piezas blancas después, que es alfile H2 para darle paso al peón F. Ya vamos a ver, primero decide salir de los rayos X, la idea de las negras de torre B8 parecía ser jugar B5, ¿verdad? No lo hacen, juegan rey H7, previniendo los sacrificios del H6 que no existían, y ahora sí las blancas juegan alfile H2 y cuidado que ya tienen bastante ventaja, porque amenazan F4 y vamos a ver que las negras tienen pocas defensas, a seguir el jugado por las negras, y F4 y ahora las negras entran en una posición bastante complicada después de caballo G6. Esta jugada realmente pone en peligro a las negras. ¿Qué podían haber hecho? Bueno, podían haber hecho una jugada intermedia con C5 amenazando el caballo, y en caso de F por E, jugar C por D4, y ven que las negras están bien en esta situación. Por ejemplo, si dama D4, D por E5, y diría que aquí hasta las negras están un pelín mejor que han desbaratado toda la secuencia de juego de las blancas, así este alfile puede ser muy, muy peligroso. En su lugar, las negras jugaron caballo G6, una jugada bastante normal, y las blancas acá, una jugada muy fina, pero muy buena, que es R-H1, saliéndose la diagonal, como dijimos, que vieron que había alguna combinación con esta diagonal de A7 a la casilla G1, siguió con B5, las blancas aquí ahora tienen la oportunidad y no la van a dejar perder, que es la diagonal peligrosa. Está elfil mirando a la dama y mirando a la torre que está en la casilla B8. E5, bien jugado, acá las negras realmente están en situación desesperada, no se pueden encontrar muchas recomendaciones para las negras, cualquier retirada de caballo, por ejemplo, jugar caballo G8 les voy a mostrar. Aquí las blancas conseguen una posición muy agradable con caballo E4, y como dijimos, esta diagonal hace estrados en la posición, las negras están pasándola muy, muy mal. En la partida, Andreina quiso jugar un poquito más abierta la posición, pero claro, tras caballo D5 la cosa empeora mucho, ya vamos a ver por qué. La pregunta es por qué no se comieron el peón D5, que está siendo atacado tres veces, ¿verdad? Por la torre, el caballo y la dama, y solo defendido por dos, por el alfil y por la torre. El problema es que los cambios secuenciales M5, vamos a verlo. La dama y la torre en B8 quedan a tiro y se hace tremendo doblete, ¿verdad? Aquí, por más que uno diga, bueno, pero no tengo alfil por H3 o algo así, en realidad, no. Alfil por H3 hay un jaque intermedio y las negras están de abandono, ¿verdad? ¿Qué otra podría hacer? Bueno, sacar el alfil. Vamos a sacar el alfil para decir, bueno, evito el jaque, pero si contamos el material, las blancas estén con una ventaja prácticamente decisiva, podríamos decir, ¿no? Bueno, volviendo a la partida anterior, no se jugó nada de esto, no se ponga posición como estaba, André Inga decide a F por E jugar caballo D5, pero bueno, un alfil por D5, peón por Y, en vez de jugar caballo por D5, o A por D, que es bastante bueno, las blancas meten E6, señores, E6, una brillante jugada, este, aprovechándose de la diagonal, como dijimos, H2, B8, las negras juegan alfil D6, las blancas, bueno, acá otra vez tienen para capturar y juegan a intermedia, pero no se le dé mucho, caballo por acá, pero bueno, deciden jugar caballo por D5, atacan a la dama, la dama se movió y tras caballo B3, las cosas están perdidas para las negras y quedan con pieza de menos, bueno, una victoria muy importante para la jugadora, Merue Kamali de Nova, y bueno, ahí André Inga va a tener que, por supuesto, mirar un poquito más el tema de la apertura, que ahí cometió un bache y bueno, después hizo fue la partida para ella, pero sin perder el ánimo, verdad, André Inga tiene muy buenas oportunidades, además juega en el tablero número uno. Vamos a pasar a la segunda partida de el equipo femenino. La partida de Nayara que enfrenta a la maestra internacional, Zeneisha Balabayyeva, ¿sí? Diferente, difícil de pronunciar, 2.335 de Rankin, una defensa carocán, donde las negras utilizaban la variante bastante interesante, esta de Tartacower, con línea de Nisowich, como quieran decirle, es cierto que después de los cambios hubo C3, la jugada bastante tranquila, y al fil D6, la blanca ha conseguido una posición muy aceptable, colocando el caballón E2, bastante teórico todo esto, no hay nada nuevo bajo el sol, y dama C2, ¿no? H5, bien jugado por las negras, increíblemente es la mejor jugada que tiene la negra, es una muy buena idea, ya que sus alfiles están mirando hacia el flanco del rey, pueden observar, entonces esa jugada es muy buena por parte de las negras. El alfil E3, no piso enrocar corto el blanco, está buscándole enroque largo, pero al final se decide por enroque corto. Tras H4, que gana bastante espacio, lo frena con H3, y caballo F8 jugado por las negras, y en los planes rutinarios de acomodar las piezas, ¿verdad? Tratar de mejorar, cuidar las casillas blancas, y además, acá las blancas jugaron torre AD1, una jugada que se ha jugado en bastantes ocasiones, alfil D7, parece que las negras están haciendo las cosas bien, y las blancas juegan C4, ¿no? Una jugada que se ha utilizado muchas veces y torre C8 para frenar los avances del peón D. Las blancas jugaron torre F1, y alfil F8 jugado por las negras. Todo va muy bien controlado, ahora la pregunta es qué hacer con blancas. Aquí las blancas jugaron D3, que la máquina le da como un error, pero ¿qué se puede comentar al respecto? Es una jugada que muchos jugadores la han utilizado de blancas, me parece bastante normal. Parece ser que la jugada correcta acá puede ser o Rey F1, y vamos a ver que hay unos problemitas acá, en la diagonal B8 H2 le podría causar problemas a las blancas, o la otra jugada que tienen también que parece interesante, llevar directamente el caballo a C3, y empezar a eliminar un poco las fuerzas de las piezas, de los alfiles, de las negras, ¿verdad? Con una F4, muy rápido, por ejemplo. Bueno, tras Dama B3, las negras jugaron B6, pasaron de alto un sacrificio de calidad que era muy interesante, que es armar la maquillita con Dama C7, y parece que las blancas acá no lo pasan muy bien, porque su flanco de Rey queda bastante embromado con ese par de alfiles y la ayuda de la Dama. En su lugar, las negras prefirieron jugar B6, jugada tranquila, ¿verdad? Evitando la captura de dicho peón con la Dama. El blanco jugó C5, esta jugada sí es bastante extraña, creo que era hora de jugar de 5 y tratar de aprovechar esa situación de peones centrales, la otra es Rey F1 para salir de los temas de la diagonal también, pero ahora las negras juegan alfiles C7. Tras Dama C2, las negras juegan B5, partiendo una buena oportunidad, parece ser que aquí ya se podía jugar caballo G6, sacrificando un peón, ¿sí? En realidad no lo sacrifican porque el peón de A2 siempre está colgado, lo único que con la Dama C2 no se puede capturar porque vendría B3, pero bueno, ahí B5 jugado, las blancas juegan alfiles F4, parece bueno, cambiando el alfile te puede darle mate, Dama A5, captura en B8, torre B8 y alfile 4, parece que las blancas han empezado a quedar un pelín mejor, las negras jugaron las pocas que tienen, que es defender dicho peón y ahora las blancas juegan A3, una jugada que a primera vista parece bastante natural porque defiende el peoncito que estaba siempre posiblemente capturado por el alfil, pero tras G6 el blanco empieza a errar un poquito con caballo F4, no es una jugada mala, pero provoca el avance del peón y ahora las blancas hace una linda combinación, alfiles es 6, una muy buena combinación, me parece que aquí Nayara empieza a explotar su juego táctico, es verdad que al parecer no ve alfil a la casilla P3, pero tras Dama C1 parece estar todo controlado, ah, quería decir, claro, el alfil no se puede capturar porque tras T1 las negras están ganadas, entonces tuvo que jugar Dama C1 para defenderlo y las negras jugaron T1, parece ser que un poquito mejor era alfil D1, pero tras el cambio torres, R por E8 para tener este alfil defendido, verdad, alfil por E8 y parece ser que Dama 1 y Rey H2, Dama por F2 y a todo esto las blancas están bien, ¿no? alfil por B5 y las blancas con un pedoncito de más pueden sentirse más que satisfactoria, igual las negras tienen mucha compensación, fíjense el enroque de las blancas que puede correr riesgo en cualquier momento, de todas maneras, tras Dama C1 como dijimos, las negras jugaron T1, T1 y T6, las blancas parece tener, bah, parece no, tienen pieza de menos, pero juegan T8 que es muy buena jugada, clavando ahí la acción del caballo, ¿verdad? por ejemplo con Rey G7 para salir de las clavadas, ahí aparece un D5 muy fuerte y ven que la dama en cualquier momento se puede colocar en la casilla C3, ¿no? enseguida, pero los peones blancos esto están dando mucha pelea y la pieza está más que compensada, tanto es así que la máquina dice que esta posición está ganada para las blancas, con algo así de 3,26 de ventaja, están como locos, bueno, se jugó Dama C7 por parte de las negras y ahora acá jugaron Dama D3, muy buen movimiento, este, siguió Dama D7 y ahora sí, momento importante, el problema es que claro, ambas jugadores tienen muy poco tiempo de reloj y eso por supuesto siempre influye en los futuros movimientos, las blancas acá erran el camino con Torre D7, esta jugada deja a las negras muy bien paradas, la jugada correcta parece ya ser D5, ¿cuál es la idea de D5? pues en caso de alfil por D5, caballo por D5 y Dama por D5, las blancas acá con Dama E7 están recuperando el material y diría que hasta están mejor, ¿verdad? este, en su lugar, Nayara jugó Torre E7 y acá se comió la jugada intermedia, segundo golpe táctico, Torre E6, excelente movimiento, las blancas hicieron caballo por E6, pero esto arruina la posición, había una posibilidad de esperanza, todavía estaba en el choque, era intercablar piezas y entrar en vez de comer la torre, jugar Torre D8, eso por supuesto de las negras salen de la amenaza y este final estaba bastante complicado, porque las blancas están amenazando no solamente D5, sino de la principal, C6 y Cpedos y todo, empiezan a molestar, verdad, las negras pueden defenderse con Torre C1, pero la posición de las blancas todavía daba mucha esperanza, tras caballo por E6 y en realidad después de Dama E7, la posición de las blancas ya no está toda bajo control, porque esos peones no pueden hacer mucho, los cambios tampoco ayudaron, por más que la dama quiso entrar por el flanco rey, pero no hay nada al respecto, la pregunta es que claro, ¿por qué no se comió el peón de B5? porque caía el peón de D4 y fíjense que ahí ya hay amenazas reales, ¿no? mientras el rey negro está muy bien defendido, Dama E3, Dama E7, B4 por parte de las blancas, pero cae ese peóncito y las negras tienen todo defendido, la ventaja es decisiva por parte de las negras y por más que hicieron algunos movimientos, el negro empezó a mejorar la posición y tras Dama E1 decidió salir a abandonar, porque bueno, tras rey H2, caballo E2, es decisivo. Vamos a la partida número 3. Lamentablemente la partida número 3 está mal transcrita, está muy mal pasada, las primeras jugadas como que hubo un error en el tablero y no la tenemos completa, sí se llega a esta situación, este, tras algunos movimientos, donde sí es más real la situación de la partida, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó acá, las negras han centralizado las piezas, han jugado a D7 y Natalia había jugado una defensa escandinava, una variante bastante interesante, en vez de retroceder con la Dama a la casilla a 5 de 8, decide jugar con la Dama en D6, una variante muy popular en la década del 90, al principio del 2000, siguió con Dama F3 y Caballo B a D5, las negras están buscando tratar de cambiar piezas, ¿no? Tratando de simplificar, fíjense la posición de las negras es muy interesante, es muy sólida, como en la defensa de Karokan también sucede lo mismo, tras Caballo E7, anfil H4 trata de deteriorar un poco el juego del enroque y de a poquito las blancas, tienen ahí siempre una pequeña detalla. Bueno, acá vienen unos cambios, ¿verdad? Tras la captura del peón, sí, alfil B4, fíjense que acá las blancas lo hicieron muy bien, porque claro, no pueden jugar alfil E5 porque su Dama está sobrecargada, entonces por ejemplo pueden jugar torre por D8, y tras torre D8 alfil E7 y ven que la Dama no puede defender ni a su propio alfil ni pueden capturar N7, entonces por más que peguen un hat en H2 el rey se va a ir a H1 y no pasa nada. En su lugar ahí, en realidad eso se percató, por eso jugó alfil B4, mantiene la posición simplificada, Dama G4, buena jugada, y acá alfil por C3 y las blancas mueven la mejor jugada que es alfil F6, jugada intermedia que amenaza a mate, las negras se ven prácticamente obligadas a debilitar el franco rey, ya que caballo G7 vendría alfil por D8, B4 C3 y hay que analizar un poquito aquí después de torre D7. La realidad es que las negras han mantenido la igualdad de la posición, pero las casillas oscuras están muy débiles, hay que tener mucho cuidado con futuras posiciones de mate, especialmente entrando con la Dama a la casilla G7. Fíjense que siempre existe Dama G5, Dama H4, ¿verdad? Hay problemas serios en el enroque. Por suerte las negras siempre tienen un caballo F5 que defiende las casillas H6 y G7. La partida ha sido con Dama G5, Dama D8, manteniendo la defensa del caballo y con alguna idea de torre D1, vamos a ver qué pasa, D4, Dama F8. Pero hay una razón acá, Natalia no quiso buscar el cambio de pesa, parecía lo mejor esa jugada intermedia. El caballo D7 no se puede capturar porque claro, la torre N1 está bajo ataque. Capaz que tenía algún futuro ataque en el enroque, pero eso estaba muy difícil. Dama F8 es una jugada muy pasiva, defiende demasiado la posición, pero está bien, quería salir de la clavada. G4, las blancas evitan el asalto del caballo F5, expulsan a la Dama y juegan B5, ¿verdad? Capaz que se podía haber aguantado un poco mala posición con B6 y no debilitarse tanto del flanco de Dama. Dama C5, aprovechando inmediatamente los casilleros negros, fíjense las clavadas como están ahí todas a flor de piel, ¿verdad? Dama E8 está la clavada, pero el blanco sigue presionando con torre B1. La otra opción podía ser comer en B5, pero eso dejaría la casilla D5 a merced de las negras que podrían en algún momento utilizarlo tanto de caballo como de torre. Por supuesto que el peón se puede comer, pero parece que había buena competición por parte de las negras. Torre B1 jugado presionando sobre el peón de B5, sale de los temas con rey H7 y ahora sí el blanco captura el peón, no le importa la casilla D5, perdón, Natalia la podía haber utilizado con el caballo, pero después siempre tengan cuidado con un C4 futuro del blanco, tras caballo G8, el blanco mantiene, quiere mantener el alfile en esa posición en situación de mate. Capaz que era hora de empezar a avanzar ese peón, total era de más, pero G5 provoca estos cambios y parece que las negras llegaron a una posible igualdad. Es más, acá torre D1 era muy buena porque no se puede capturar torre por D1 porque la dama está en el aire en B5. Entonces tenía que mover el rey, la pregunta es a dónde. Bueno, supongamos rey G2 y ahora sí cambiar ramas. Y este final, este final después de G5, las negras parece tener una clara posición de igualdad, parecía que aguantaba la posición. A pesar del peón de más, las negras no la tendrían tan difícil para mantener esa posición en igualdad, ya que el peón C se puede fácilmente frenar. En apuro de tiempo, fíjense que le daba 3 minutos a la conductora de las blancas. Ahí capaz que Natalia se apuró un poquito y vamos a ver qué fue lo que jugó. Jugó dama D8, que parece bastante razonable. Las blancas, bueno, ahora sí aprovechan el peón. Juegan G5, esto sí es un error, empieza a debilitar demasiado pronto el enroque. C5, nueva posición interesante, parece que dama B3 evitando la entrada de la torre negra en D1 era lo correcto, permitió otra vez el torre D1, pero Natalia desperdicia su último cartucho. Al parecer otra vez este final, en este caso un final de damas, podía salvarle la posición. Por ejemplo, tras estos jaques, el rey no tiene dónde escaparse. Ahí se está repitiendo la posición. Y la G3 está cayendo el peón D5, H2 también. En realidad acá la otra alternativa que tenía el blanco es jugar dama F1, pero tras dama C2 parece que está todo bien controlado. El peón C está bien controlado. Si la dama se vuelve a poner en B5 para evitar caer el peón, otra vez venía dama D1. Última posibilidad de Natalia, que prefirió clavar el peón con torre D5. Y las blancas ahora, bueno, jugaron dama C4, le quieren poner motorcito al peón C. No hay forma sencilla de pararlo. Por más que las negras ahí recuperan el peón. Y en realidad después de este avance es letal, ¿verdad? Dama Hacke, dama D8 y no hay forma de evitar la futura coronación del peón sin grandes pérdidas materiales. Bueno, gran partida de Natalia. Se defendió bien, pero con detalle de posición, ¿no? De cambiar piezas, le hizo perder la oportunidad de igualar. Vamos a la última partida. En el cuarto tablero se enfrentaba Camila Cardoso contra la maestra internacional Amina Karebekova. Gran partida esta. Vamos a ver que Camila estaba muy bien preparada teóricamente. Estaba en una defensa de India de Rey. Y ahí contra el A5, que no es muy jugable. Camila jugaba al F5, que es muy bueno. Y vamos a ver que si llega a posiciones clásicas de la India de Rey, donde el caballo negro se coloca en C5, trata de apretar el peón de E4. Y ahora las negras salen de la clavada, presionan sobre la casilla A4, pero principalmente salen de la clavada molesta de este alfil, porque no quieren jugar F5. Acuérdense que si las negras en esta posición juegan F5, después el F5 sería bastante complicado de realizar. Las blancas quieren jugar su proyección con A3 y B4. Acuérdense que en estas posiciones es imprudente jugar A3 por A4 y el peón ese frena dos peones del flanco dama. La estructura del peón de la flanca sería muy, muy mala. Por eso, la blanca, para buscar B4, tiene que jugar con B3. Las negras ahora buscan un plan de expansión en el flanco de Rey con F5. Y tras F3, que es una casilla muy buena para el alfil. Deja el lugarcito, el peón al alfil. Juegan alfil F6. Acá se había jugado en algunas ocasiones H5 y alfil H6. Y parecía que se había jugado también en F5. Parecía buena y era más natural. Pero ahí Camila decide mantener el alfil en el territorio, ¿verdad? B6 asegurando al flanco dama. Subió un poquito más. Con A3 parece bien jugado alfil G5. Y acá Camila prepara el B4. Está preparando un fuerte con las torres. Parece una muy buena jugada. Quizás el movimiento correcto era la de otra torre. Pero hay un desliz que no pasa mayor. Las negras juegan a A4. Acá presionan la posición. Obligan a las blancas a jugar por B4. Pero no quiere hacerlo Camila. Camila decide jugar alfil C5. Que estratégicamente es una jugada floja. Que deja las casillas negras muy vulnerables. Se podía ver el juego B4. Pero eso significaba entregar una calidad. Después alfil D2. Dama por D2. Caballo B3. Dama por H3. Caballo por A1. Torre por A1. Increíblemente esta posición parece haber buena compensación. ¿No? Por la posición. Porque el blanco va a jugar con C5. Y va a ganar bastante espacio. El blanco dama. Es alfil D2. Parece compensar claramente la calidad de desventaja. Sin contar, por supuesto, las posibilidades. Que en algún momento ese alfil pueda trepar. ¿Verdad? Juega un alfil H4. Un alfil F6. Está lejos. Pero se podía hacer. Lo cierto es que después del FxC5 las cosas no vienen bien para las blancas. Porque su posición queda muy deteriorada después de todo este cambio es obligado. ¿No? Es verdad que salva el nil alfil. Salva la calidad. Pero fíjense esta estructura y esta casillita muy bonita que puede ser peligrosa a favor de las negras. Acá las negras deciden jugar alfil por C3. Y jugar F5 rápidamente. P1 por P1 parece la mejor opción. Mantener viva la posición. Y alfil D1. Se demora un poco el blanco. Acá jugar A4 parece bastante imprudente cuando se cuelga un peón. Pero en realidad es que después de estos cambios, a pesar de que las blancas quedan con el peón de menos, hay posibilidades de contrajuegos reales. Se podía jugar. Pero claro, nadie quiere perder un peón sin una compensación inmediata. Tras alfil D1, que parece que se puede parar el A4. Pero también vamos a ver qué cambia tiene por mí. Está elfil D1 está de abonar. Muy imprudentemente. El tema es que ahora las negras empiezan a llevar todas sus peces al flanco rey. Aunque no en el orden correcto. Aquí las negras podían jugar al caballo H5. Y pasar la dama también. Pero con la torre F7. Esto deja la oportunidad a Camila nuevamente de igualar con el fil H4. Pero sí jugar con A4. Y ahora las peces negras empiezan a provocar serios iniciativas en el flanco. De la raíz. Se estudió alfil E3. Y acá la mejor jugada casi es dama H5. Inteligente jugada. Camila acepta el reto. Quizás tiene una versión más prudente. Porque tras alfil H6. Acá las negras ganan en un tiempo atacándole alfil. Y tras la f7. Se vienen las reservas. La otra torre se viene en cualquier momento. Se sigue alfil F2. Y bueno, las piezas negras están todas jugando en el flanco rey. La realidad marca que las negras tienen muy buenas compensaciones. Más, la máquina está dando la posición ganada para las negras. Es muy difícil defender ya esta posición. Fíjense la gran cantidad de tiempo que sacó la jugadora de negras. De tiempo además, ¿no? Por más que Camila trata de defenderse. El material empieza a caer. Y ya las amenazas sobre G2 y H2 empiezan a caer. Fíjense, ya G2 siempre ha atacado tres veces. Por más que las blancas la defienden. Acá viene esta jugada desclavada. Y ya esta posición está totalmente ganada. Bueno, ¿qué podemos hacer? Interesante. Este inicio del equipo uruguayo. Lamentablemente, bueno, se perdió 4 a 0. Todos lo sabemos. Pero ante una fuerza muy fuerte de jugadoras, ¿no? El Casal Titan es un equipo muy, muy fuerte. Así que, bueno, nada. Este, el equipo masculino ganó 4 a 0. Pero lamentablemente las partidas no están a la vista ni en PGN. Así que, bueno, espero que pronto podamos bichar al respecto. Le mando un abrazo grande. Nos estamos encontrando en cualquier momento, ¿eh? No se olviden de darle suscripción al canal. O seguir, como les guste más, ¿sí? Pero dejen sus comentarios. Abrazo grande. Chau, chau.